De lejos te he venido a contemplar Mas al instante no he podido mis actos controlar Es que al mirarte latió mi corazón Porque en mi vida he encontrado la razón de tu perdón Quiero adorarte aunque no encuentre las palabras suficientes para amarte Aunque la vida se me vaya no pretendo abandonarte, caer a tus pies Vengo a postrarme si es preciso derramar todo el perfume de mi alma Aunque mis labios se me agrietan y se acaben mis palabras, pensaré tus pies ¿Y cómo he podido imaginar si tú no estás aquí conmigo? Solo quiero a tus pies estar todo el perfume entregar Mi alma entera derramar Quiero adorarte aunque no encuentre las palabras suficientes para amarte Aunque la vida se me vaya no pretendo abandonarte, caer a tus pies Vengo a postrarme si es preciso derramar todo el perfume de mi alma Aunque mis labios se me agrietan y se acaben mis palabras, pensaré tus pies Quiero adorarte aunque no encuentres Quiero adorarte aunque no encuentre las palabras suficientes para amarte Aunque la vida se me vaya no pretendo abandonarte, caer a tus pies Vengo a postrarme si es preciso derramar todo el perfume de mi alma Aunque mis labios se me agrietan y se acaben mis palabras, pensaré tus pies Traigo mi alabanza a ti, traigo mi perfume a ti, rendiré mi corazón a ti Mi Jesús, traigo mi perfume a ti, rendiré mi corazón a ti Mi Jesús, traigo mi alabanza a ti, traigo mi perfume a ti, rendiré mi corazón a ti Mi Jesús, traigo mi perfume a ti, rendiré mi corazón a ti, siento como sube, sube la adoración ante tu trono Santo Dios, el altar está encendido Santo Dios, el altar está encendido, arde nuestra adoración entregamos Santo Dios, siento como sube, sube la adoración ante tu trono Santo Dios, traigo mi perfume a ti, somos santos ante tu trono Santo Dios, el altar está encendido, arde nuestra adoración entregamos Santo Dios Traigo mi alabanza a Ti Traigo mi perfume a Ti Rendiré mi corazón a Ti Mi Jesús Traigo mi alabanza a Ti Traigo mi perfume a Ti Retiré mi corazón a Ti Quiero adorarte aunque no encuentre las palabras suficientes para amarte Aunque la vida se me vaya no pretendo abandonarte, caer a tus pies Vengo a postrarme si es preciso derramar todo el perfume de mi alma Aunque mis labios se magrieten y se acaben mis palabras besar a tus pies Quiero adorarte aunque no encuentre las palabras suficientes para amarte